El maligno busca todo tipo de entretenimiento para que tú no preste atención a este tipo de llamado cuando realmente Dios te está llamando. Muchos creen que su vida no vale nada y déjame decirte, Él entregó su unigénito por ti, así que déjame decirte que tu vida es muy pero demasiado valiosa.